Es malo si Tiene tres tipos bestias Rompolía que uses layers of blood Teo tía ¡Ay de nooo! ¡Cabuel tu puta madre cabrón! ¡Que hostia! ¡Tu todavía estás campeando allá arriba con una mamá! ¡Mira si caben un campero loco! ¡Ay de nooo! Cabrón Que me corte el bicho ahora mismo La gente campea así ¡Cabón! ¡Aquí va más bicho que viene ahí! ¡Se quedó ahí arriba! ¡Estaba viendo!